Vamos a ver qué tal el delicto... del Tudum. Que yo no te había disfrutado antes y quiero seguir viendo esta mierda. Quiera no fui con... ...geniceta chauyana. Yo quiero ser un relaje y quiero ser peto. Si es que creo que esté... ...en los escenarios. ...en los escenarios. El ancor era una evolución. Serbs no se debe de ver a cara. Están ahí. Están ahí. Yo quiero esto. El hijo. El hijo. El hijo. Ese es Sanji Canario. La muerte está ahí. ¡Balabiasu! El hijo. El hijo. El hijo. El hijo. Y el hijo. Lo que. ¡Gracias!